¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a necesitar una bolita de unicel, ¿ok? Del número 5, una del 4, una del 3 y una del 2 La del 3 y la del 2 las vamos a comenzar a utilizar para armar lo que son nuestros zapatitos Vamos a recortar por la parte del medio, o sea la mitad, lo que nos marca Con un cúter, ambas pelotitas y regreso con esto Bien, una vez que ya las tenemos así Vamos a recortar un pedazo de aquí Vamos a hacer lo más básico, ¿ok? Eso ya se los había mostrado anteriormente en otros fofuchos que tengo por ahí, ¿vale? Entonces, recortamos también en esta parte de aquí Tratando de que sea a la misma distancia Y esta parte la vamos a pegar aquí, ¿vale? Para hacer coincidir y armar lo que va a ser el zapato Una vez que ponemos silicón, pegamos, dejamos que seque Y luego vamos a tomar nuestro foamy Vamos a formar en color piel, ¿vale? O en negro, como ustedes más prefieran, ¿verdad? Porque esto van a ser los zapatitos Entonces los voy a necesitar en esta ocasión en color negro Así es que hago ese procedimiento y regreso con ustedes ¡Gracias! Bien, así quedaron nuestros zapatitos ¿Ok? En esta ocasión así van a ir Los vamos a reservar Y ahora vamos a necesitar nuestra varita de madera ¿Ok? Aquí ya tengo una que era larga Corté dos piezas de 10 centímetros Y la otra va a quedar como de 12 Entonces, ahora lo siguiente es sacarle punta como en esta parte Pero por ambos lados Entonces vamos a hacer eso Luego vamos a necesitar foamy color carne Un cuadro más o menos de 8 centímetros por 6 Algo así ¿Y qué vamos a hacer? Bien, vamos a tomar nuestro cuadro Vamos a poner un poco de silicón en esta parte de aquí Y vamos a pegar nuestro palito de madera Esto va a ser lo que son las piernas de nuestro muñequito Una vez que ya esté pegado Vamos a enrollar Así Bien apretadito Y en esta parte de aquí vamos a colocar silicón Anteriormente hago más gruesas las piernitas Pero estas van a ir ocultas Entonces, pues las voy a hacer así delgaditas ¿Ok? No tan gorditas Una vez que esté lo encajamos en esta parte de aquí del zapatito Bien, ya están pegadas Ahora lo vamos a reservar ¿Ok? Vamos a tomar la pelitita del número 4 La vamos a tomar en esta parte de aquí Vamos a recortar un cuadro de mi color blanco Más o menos grande Como saben siempre lo hago al tanteo Así es que Este, ha de ser como de 10 por 10 O 12 por 12 Tomamos nuestra plancha Le damos calor Y vamos a hacer el calzoncito De lo que va a ser el cuerpo Para esto lo hago como si fuera la cabecita ¿Ok? Le cortamos el exceso Y vamos a colocar un poco de silicón en la orilla Para pegar la pelotita Y nos va a quedar así Ahora vamos a tomar un rectángulo De foamy color carne Y vamos a hacer más o menos un cono Vamos a ir moldeando Bien, ya formé el conito Ok, ya lo recorté Y debe de quedar más o menos en esta parte de aquí Esta parte de aquí en la unión No se preocupen Esto todo va a ir cubierto por el foamy Que va a ser la batita Entonces bien Vamos a colocar silicón Y lo vamos a pegar Ahora una vez que ya está esta parte del cuerpo Vamos a tomar el foamy color negro con diamantina Y también vamos a hacer un cono Pero de la parte donde inicia aquí Donde va a ser el cuellito Un poco hasta por acá ¿Vale? Algo así de largo Unos cuatro dedos más de largo Entonces lo armamos Bien, yo tengo este Como ven Esta parte de aquí Es más o menos una hoja tamaño carta Vamos a tratar de meter Vamos a cubrir Se me va a hacer así Lo cortamos aquí Coloco silicón Bien, una vez que ya está el cono Ya retiré la parte de aquí ¿Ok? Hay que tratar de coincidir la línea de atrás Donde se unió con la línea de atrás del cuerpo ¿Vale? Todo esto va hacia atrás Así debe de quedar Ahora una vez que ya sabemos Hasta donde lo quiero Ponemos silicón Y lo vamos a pegar Más aquí Recuerden que los zapatitos Estaban un poquito más largos Las piernas Ok, aquí está la diferencia Hice otro tamaño Porque lo que quiero es que Al entrar el zapatito aquí El cuerpo baje Lo más que se pueda Cubriendo lo que es el zapato ¿Vale? Para hacer pues la túnica Que es de nuestro graduado Entonces lo tuve que recortar El tamaño de este Es de 7 centímetros Y el tamaño del foamy Es de 4 por 6 Más o menos ¿Vale? Entonces una vez que ya Corregí eso Ahora sí Los encajamos Los dos piecitos Y nos va a quedar así Hay que tratar de acomodar bien Una vez que ya tenemos esta parte Vamos a armar lo que son Las manguitas Bien, reservamos Y el foamy que nos ha sobrado Lo vamos a recortar por la mitad Ok, como les dije Son una hoja tamaño carta Más o menos así Y Lo mismo que hicimos con el cuerpo Lo vamos a hacer con la manga ¿Vale? Hay que tratar de que Queden lo más larguitas que se puedan Más o menos así Ahora sí vamos Acomodando Para que sea más delgada Pero que quede así En A Le cortamos el sobrante Ok Más o menos Por aquí así Y ahora sí Colocamos silicón Y pegamos A esta parte de la manga Podemos recortarlo Con tijera de forma También esta parte Pero a mí se me fue ¿Vale? Es solo para darle Otro acabado Y así nos queda Ahora Esta la vamos a pegar En esta parte de aquí Ok Toda completa Pero antes Vamos a elaborar En foamy color carne Ya sea en el resto de aquí O en otro Que tengo por acá Más largo Vamos a formar El bracito Tomamos de referencia La medida Solo por aquí así Ahí está Y ahora sí Y la metemos Para pegar Hay que tratar De checar La altura Más o menos Por aquí así Ahí está La pegamos Bien Así quedaron Los bracitos ¿Vale? Como que Lo veo un poquito Enclinado Por allá Más es cosa De acomodarlo Y bien De los triangulitos Que nos sobraron Voy a tomar Uno de estos Y voy a cortar Más o menos Esto Un centímetro Sí Un centímetro Un dedo ¿Vale? Y a esta parte De aquí Lo voy a arquear Un poquito No mucho Ok Lo voy a llevar Hacia acá Y voy a Acomodar Los picos ¿Vale? Tomo esta parte Y esta parte De aquí Lo llevo Hasta allá Para hacer El cuellito De la bata ¿Vale? Obviamente Queda un poquito Grande Pero Voy a acomodar ¿Vale? Para ir Bajando Y que estas dos Coincidan Entonces aquí Vuelvo a cortar Bien Así nos quedó El cuellito Ok Antes de pegarlo Voy a necesitar Una tira De 3 centímetros De ancho Por 22 ¿Vale? Vamos a tomar Va a ser en color amarillo Ok Con Diamantina Perdón Vamos a tomar Nuestras tijeras De forma Y vamos a recortar Toda la orilla Esta parte De aquí Que sea Redondito Así Bien Una vez Que ya le dimos A toda la orilla En esta parte De aquí Así medio Arqueado Vamos a continuar En esta parte De aquí Cortando Hasta por aquí Dejar Unos dos dedos Dedo y medio Regresamos Haciendo una U De esta forma Ahora Lo que vamos a hacer Es pegar Es pegar en esta parte De aquí Ok Y Esto Al frente Ya sea que lo dejen Hasta abajo A la altura De la manga O tres cuartos Para poder Para poder Este Termo Fue Bien 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 Una vez Una vez que ya Tenemos Nuestra esfera Forrada Vamos a necesitar Una tira Delgada Para Cubrir Esta parte De aquí Tiene que ser Del mismo color Del cabello Entonces Colocamos Silicón De esta manera Bien Una vez que ya Pegamos Vamos a encajar En esta parte De aquí Donde se hizo La unión Nuestro palito De 10 a 12 centímetros De largo Ok Una vez que ya Está Vamos a necesitar Un rectángulo De 3 por 5 Más o menos Y vamos a cortar De la siguiente manera Primero De aquí De esta esquina A la mitad Como que fuera Una hoja De esta manera Igual Y vamos a termo Formar con poco calor Para hacer Lo que es el fleco Que ya sea Que lo coloquen Así Ok O al revés Ustedes le dan La forma Vale Y vamos a hacer Uno más pequeñito Para esta parte De aquí Bien Así quedó La parte de aquí Este así Y ahora Lo vamos a pegar Lo que es el fleco Lo que es el fleco Lo que es el fleco En esta parte de aquí donde está esta unión Ahí vamos a colocar el gorrito Bien, de los pedacitos que nos sobraron de fumi con diamantina y color negro Tengo estos dos grandecitos Y de este que es un poco más pequeño que el otro Voy a sacar un cuadrado Más o menos por ahí así Tratamos de que quede del mismo tamaño Así, ¿vale? Ahora, el tamaño de ese es de 3 y medio 1, 2 y 3 centímetros y medio Bien, una vez que recortamos este Tomamos el siguiente Vamos a tratar de emparejar este derechito Doblamos por la mitad Ok, recortamos esta parte así Vamos a llevar esto más o menos de esta forma Un centímetro Y vamos a terminar en un pico Así En forma de triángulo Desdoblamos y nos queda de esta manera Vamos a hacer un círculo Ok, más o menos así Y este lo vamos a pegar aquí Como ven, así va quedando Una vez que nosotros lo peguemos Este lo vamos a colocar en esta parte de aquí ¿Vale? Es lo siguiente Bien, una vez que ya quedó el sombrerito Ahora lo siguiente es De cualquier pedacería que nos sobró Una tira larga de Foamy En color amarillo con diamantina Vamos a hacer una tira muy delgada Más o menos así de larga De todas maneras se va a recortar Ahora Vamos a necesitar un cuadrito Un rectángulo de un centímetro Por unos tres ¿Vale? Y vamos a hacer Este corte Delgadito, delgadito En toda la tira Ahí está Vamos a recortar otro poquito Porque lo siento muy largo Bueno, una vez que ya está Vamos a poner una gota de silicón En esta parte de aquí Y vamos a poner esta cinta Así Ok De esta forma Bien Ahora colocamos Otro poco de silicón Y vamos a enrollar De esta forma Así ¿Ven que se abre? Colocamos silicón para pegar y fijar Y esperamos a que se seque Bien, una vez que ya secó Ahora vamos a colocar Esto en la parte de aquí Más o menos así Más o menos así Ustedes calculan La distancia que quieren De arriba hasta acá Ok Así es que Colocamos silicón Del centro A la punta Más o menos por ahí Si me gusta Si me gusta Pegamos Y Recortamos Y así es como Elaboramos nuestro sombreito ¿Vale? Ahora lo que resta es Hacer los ojitos Decorar lo que es el rostro Y tomamos nuestro marcador ¿Vale? ¿Vale? Bien, una vez que ya quedó Nuestra carita Así se nota ¿Vale? Yo no tengo ahorita Por el momento acrílico Ni esmalte blanco Entonces puse foamy ¿Vale? Pero se ve bastante bien Ahora tomamos el cuerpo Y vamos a encajar La cabeza Ok Ahí está Ponemos un poco De silicón Bien, lo siguiente Que vamos a hacer Es tomar un cuadro De foamy De más o menos De centímetro y medio Dos por dos y medio Y vamos a listar Una liga Así de estas pequeñitas Vamos a enrollar De esta manera Y vamos a colocar La liga en medio Bien, una vez que nos ha quedado así ¿Vale? Vamos a tomar foamy rojo Y vamos a hacer una tira Delgadita ¿Vale? Vamos a cortarla De esta manera Y vamos a cubrir La liga De esta manera Bien, una vez que ya pegó Bien, una vez que ya pegó Ponemos un poco de silicón En la unión Y lo llevamos A nuestro graduado Y se lo vamos a pegar Aquí De esta forma Bien, una vez que ya secó Así se mira ¿Vale? Y hemos terminado Lo que es nuestro fofucho Espero les haya gustado Voy a dejar las fotos A continuación Para que lo puedan apreciar Mucho mejor Y bueno, pues nada Gracias por la visita Y los espero En el siguiente video Cuídense Bye ¡Gracias!